En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de amor, que en el corazón de Cristo nos acoge a todos, a todas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, se las has revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así tú lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde del corazón y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. En esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús nos acercamos al Maestro, nos reclinamos sobre su pecho como lo pudo hacer San Juan en la última cena, porque venimos para aprender de él. Él es nuestro Maestro y el corazón de Jesús es la fuente de la mejor pedagogía. Aprendemos de aquel que es paciente y que es humilde de verdad. Desde el corazón de Jesús, cada uno de nosotros en primer lugar encontramos ese alivio que tanta falta nos hace, especialmente a quienes se sientan más afligidos y agobiados, a los que estén más tristes y más solos, a los que pasan momentos de mayor dificultad. Ese corazón de Jesús, traspasado de amor, los acoge con infinita ternura. Que también nosotros, llenos de este Jesús misericordioso, inflamados en los sentimientos que brotan de su corazón, podamos salir al mundo entero a regalar y amar a muchos con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que de su sagrado corazón les bendiga y les guarde el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.